Nelly Music Company Tus amigas te critican porque tu andas conmigo Que me dejes solito Por la noche te pienso Cuéntale que yo soy al que tu quieres Cuéntale que yo soy al que prefieres Cuéntale que esa noche de tu ausencia En mi cama fuiste mía Olvidarte no podría Cuéntale que yo soy al que tu quieres Cuéntale que yo soy al que prefieres Cuéntale que esa noche de tu ausencia En mi cama fuiste mía Olvidarte no podría Ya estoy cansado que tu padre siempre venga a joderme Se molesta cada vez que tu siempre vienes a verme Te dice que solo se la cosa mal Y que tu vienes a prenderme Me reclaman y tu estás pa' defenderme Dime si tu padre ha sido siempre buena gente Entonces Sandy dile que tu quieres ser independiente No te importa lo que diga tu vecino o la vecina Ellos solo sirven obvio para el chisme y la cocina Anda ve y díselos que quieres irte conmigo Que desde hace mucho tiempo yo dejé de ser tu amigo Que les quede claro a todos los que se oponen Que no habrá nada ni nadie Cuéntale que yo soy al que tu quieres Cuéntale que yo soy al que tu quieres Cuéntale que yo soy al que prefieres Cuéntale que esa noche de tu ausencia En mi cama fuiste mía Olvidarte no podría Cuéntale que yo soy al que tú quieres Cuéntale que yo soy al que prefieres Cuéntale que esa noche de tu ausencia En mi cama fuiste mía Olvidarte no podría Preciosa anda ve y cuéntales a todo el mundo Quizás yo venga de la pobreza Sé un vagabundo Pero soy el que te quiere de lo más profundo Y que sin ti no existe nada Para mí yo soy inmundo Anda ve y dícelos Que yo soy esa persona Que camina, que rodea por las noches Por tu zona Yo te busco donde sea Tú te asomas Ya soy buena persona Cazadora así como del Amazon Tú mismo lo sabes nena Como soy de donde vengo Hace mucho tiempo Tranquilo yo me mantengo Te hace falta algo Pide que yo te mantengo Porque tengo para darte todo Lo que tú te lo mereces Le pesa quien le pesa Solo usted se lo merece Porque tú eres todo lo que quiero en esta vida Mira lo que traje para darte a ti mi vida Un lindo regalito Tan precioso como tú mi niña linda Cuéntale que yo soy al que tú quieres Cuéntale que yo soy al que prefieres Cuéntale que esa noche de tu ausencia En mi cama fuiste mía Olvidarte no podría Cuéntale que yo soy al que tú quieres Cuéntale que yo soy al que prefieres Cuéntale que esa noche de tu ausencia En mi cama fuiste mía Olvidarte no podría Así que baby Así que baby Espero que te haya quedado claro Que yo soy al que tú prefieres Yo soy Leo Calle Cuéntale que yo soy al que tú quieres Que yo soy al que tú prefieres Que esa noche de tu ausencia En mi cama fuiste mía Olvidarte no podría 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 No podría, no podría Gracias por ver el video.